Dejo con gueto La gaita por los rincares Que no desciende corres La sidra por los llagares Que cuando suena la gaita Al compás de una tonada Da la sensación de llenza Al cuero es una de amarada Asturias, tú te destaques Por la belleza que tienes Con las montañas y el mar Y la riqueza ya os tendré Que no desciende sembrar Les paves los diagradores Y renuncien a la mar Esos buenos pescadores Que sigas teniendo industrias Y vivan los taberneros Y no diosar de caballos A los valientes dineros Asturias, tú te destaques Por la belleza que tienes Por las montañas y el mar Y la riqueza ya os tendré Por las montañas y el mar Y la riqueza ya os tendré Y la riqueza ya os tendré Y la riqueza ya os tendré